Una especial ceremonia de entrega de 29 computadores netbooks donados por el municipio se realizó en el patio central del Liceo Entupillán de San Bernardo. Este simbólico premio académico que recibió cada alumno que estuvo en cuarto básico en 2011 se logró gracias al gran desempeño obtenido por estos 29 alumnos que hoy cursan quinto y que según la medición del CIMSE 2011 con 285 puntos logró posicionar séptimo al Liceo Entupillán entre los 71 colegios con educación básica de la comuna. La ceremonia fue presidida por la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, quien en su mensaje destacó el logro de estos alumnos situándolos como un ejemplo a seguir por toda la comunidad educativa.